No puedes sobrevivir mucho tiempo en la isla Suemes. Iremos a buscar a nuestro compañero, que ha desaparecido. ¡Oye, Van! Una persona debe estar preparada para lo peor y esperar lo mejor. Esta isla de aquí no es ningún chiste. Hay millones de formas de morir en esta isla. ¡Van! ¡Van!